La evolución de la música mezclada DJ Saulivan ¿Cómo quisieras poder vivir sin agua? ¿Cómo quisieras poder vivir sin agua? Me encantaría quererte un poco menos ¿Cómo quisieras poder vivir sin ti? Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisieras poder vivir sin agua? ¿Cómo quisieras calmar mi abstención? ¿Cómo quisieras poder vivir sin agua? Me encantaría robar tu corazón El relojito cucu sonaba Papá besó mi frente Me dijo buenas noches Dijito Y me apagó la luz Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye cucu papá se fue Prende la luz Que apaga el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó Que aguantó todito Le duró hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en silencio Y como aguantó Por las mañanas Oye cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Hoy en Cucupapa se fue Prende la luz y ama al tiempo DJ Isaúl Iván Eres inevitable amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas sin puntual Pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino Que se cuela en tus faldas mi amor Un soñador, un clandestino Que se juega hasta la vida mi amor Mi amor clandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor clandestino Que en el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Mi amor clandestino Mi amor clandestino Y en mis ojos no ha parado de llover Solo ya sin ti Me tienes como un perro herido Me tienes como un ave sin su nido Estoy solo como arena sin su mar ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Oh, mi amor Solo tú puedes dispararla Sigue lloviendo Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Oh, no, no En mis ojos no ha parado de llover No te comprendo No entiendo qué pasó Si te di todo Quizá te diré más Dime qué faltó Dime qué sobró Dime qué pasó Pero dime algo Pues me estoy muriendo Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otro cielo Te vas a otro cielo Si regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en su piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Un amor Un amor Un amor Un amor Compartido Un amor Un amor Un amor Un amor Cuenta el abuelo, que de niño en tu voz Entre árboles y risas Y alcatraces de color Recuerda un río transparente y sin olor Donde abundaban peces No sufría ni un dolor Cuenta el abuelo de un cielo muy azul En donde voló Papalotes Que él mismo construyó El tiempo pasó Y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté Después de tanta destrucción Donde diablos jugaran Los pobres niños Ay, ay, ay En donde jugaran Está pudriendo el mundo Ya no hay lugar No hay lugar La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto Ya se ha roto en llanto gris La mar vomita Ríos de aceite sin cesar Y hoy me pregunté Y hoy me pregunté Después de tanta destrucción Donde diablos jugaran Donde diablos jugaran Los pobres niños Ay, 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 ay En donde jugaran Se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar Donde diablos jugaran Los pobres niños Los pobres niños Los pobres niños Los pobres niños Ay, ay, ay En donde jugaran Se está partiendo el mundo Ay, lugar Chico Méndez Lo mataron Era un defensor Y un ángel Y toda la Amazonía Él murió a sangre fría No sabía color de melo Y también la policía Cuando los ángeles lloran Lluvia cae sobre la aldea Lluvia sobre el campanario Pues alguien murió Pues alguien murió Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel se fue Y no volverá Y no volverá Un ángel murió Inundados de silencio No hay palabras No hay palabras No hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra a la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón Mira corazón Que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No presiona Nos revienta Como pompas de jabón Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Compré en ti Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Compré en ti Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Como dueles en los labios Como duelen sus caricias Cuando ya se ha ido Como me duele la ausencia Como extraño su color de voz Como falta su presencia En mi habitación Como me duele el invierno Como me duele el verano Como me duele el tiempo Cuando tú no estás Como duele estar viviendo Como duele estar muriendo así Como me duele hasta el alma En mi habitación Como dueles en los labios En todos lados Soledad Como yo te adoró Como yo te adoró Como yo te deseo Como yo te adoró La, 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 la LA, 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 la Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto, soy un lobo abriento Y en la luna suelta el llanto En mis pupilas entras desnuda Siento que me ajojo en tu sudor No te deseo más Te deseo, yo te quiero Te deseo, yo te quiero Un tambor sonó muy africano Es el pompín, pompín de tu corazón Un tambor sonó muy africano Es el pompín, pompín de mi corazón ¿Quién te besará? ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará De besos Solo yo ¿Quién te hará tripiar? Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará Dime quién te quitará Las espinas de tu corazón Solo yo Tú mi religión Guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar De los pies a la cabeza Guayo, guayo, guayo Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques Con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz Iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando Iba volando Sobre el mar Con las alas rotas Ay amor Apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor Eres mi luna Eres mi sol Eres mi paz Y me curaste cada día Apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas No, no te vayas Yo estaba desahuciado Yo estaba desahuciado Estaba abandonado Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor Tú eres mi religión Tú eres luz Tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Te vayas tus pies Amor Te veo y te deseo Pero tú Tienes tu dueño Y no te puedes zafar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor Sin tus besos Ay Si tuvieras libertad A tu lado Yo estaría amor Hey Dame, dame una señal Cuando seas libre Mi amor Ay No lo puedo soportar No me quiero derrumbar Mándale un mensaje Una señal Mándale una señal Amor Mándale una señal Amor Hay Una mujer hermosa La más primorosa De ojitos negros De piel gitana Es Es una hechicera Que domina al hombre Con sus danzares Con las caderas No No se sabe dónde De dónde ha salido Y a dónde ha ido Ella es un misterio Se mueve Se mueve con cadencia Con la inocencia De una princesa Que nadie toca Ay Ay Que bonitos ojos Ay Que bonita boca Es una hechicera Una seductora DJ DJ Saúl Liban Gracias a Dios Que me dio Que me dio Mis ojos Que me dio Mi boca Que me dio Toda mi piel Tengo dos piernas Tengo dos piernas Para recurrir el mundo Por los mares más profundos Para llegar Para llegar Hasta aquí Gracias al cielo No olvido ponerme nada Tengo pies Tengo mi espalda Y también mi corazón Tengo dos manos Para recorrer tus muslos Tus colinas Tu cintura Para tocarle la piel Soledad Me estás matando Me duele la piel Por no tocarme Regresa Que me estoy Muriendo ¿De qué me sirven Mis ojos Si no te pueden ver 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 Ay Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como el caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas Y cuando al fin comprendas El amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y al seguir mirarte En mis ojos tristes ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? Cuando se quiera fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta A ti también te suelto Y te verás ahorita Y cuando al fin comprendas El amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Y qué quieres tanto? Se me acabó la fuerza Y te solté La rienda Yo conecto un avión Para buscarte Entonces te me escapaste De Europa, Asia y el Oriente ¿Dónde? En eso un secuestro Al avión ¡Qué loca situación! Nos dirigimos Hacia Cuba Al revés Me quedo yo parado En paradero En la playa Y en el sur Mujeres roll Y las palmeras Me quieren empacar Pero yo te extraño Tanto No te puedo olvidar Y yo tengo que encontrarte Encontrarte a ti Te extraño Te extraño Te amo Yeah Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Honolulu ¡Qué extraño! Te extraño Me ha morido Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lulas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los tan viejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Solar Solar en el olvido Solar Solar con su espíritu Solar 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 En el muelle de San Blas Solar 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Y haces falta a todo La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Solo huele a tristeza, huele a soledad En mis ojos perdidos Solo hay humedad Siento un grande vacío en mi corazón Siento un escalofríos de ansiedad ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Y amor ¿Dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¡Dónde estás! Fue la tristeza este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Fue la tristeza este corazón Sabe a dolor Necesito de alguien, alguien a quien amar Necesito dar todo, todo mi corazón Te he estado buscando, cielo, tierra y mar Debajo de las piedras Ya está en el sol ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Ay amor ¿Dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Fue la tristeza este corazón Sabe al conciencia, sabe a dolor Fue la tristeza este corazón Sabe al conciencia, sabe a dolor Duele a tristeza este corazón Sabe al conciencia, sabe a dolor Duele a tristeza este corazón Fue la tristeza este corazón DJ Saúl Iván Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy Estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú quieras volver Para que tú quieras volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Con eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Salgo en un crucero Hacia el mar Destino el Caribe Pero este barco No es normal Están en el alucine Eso es Solo el sexo femenino Está presente A lo mejor Esto es un error O es que tengo suerte Yo Solo aquí lo que va a suceder Con tanta mujer Perdido en un barco Perdido en sus brazos Con este barco Nunca me han perdido En el aire Una sensación Acoco el piel tostada Me despierta cierta tentación Salgo de la cama Conmoción Conmoción Las figuras van desnudas Bien bronceadas Excitación Sentimiento Sentimiento visceral Sentimiento visceral Acelerar Yo Yo Solo aquí lo que va a suceder Con tanta mujer Con tanta mujer Perdido en un barco Perdido en sus brazos Con este barco En alta mar Perdido en un barco Perdido en sus brazos Con este barco En alta mar Perdido yo Esto es demasiado Me siento devorado Estoy muy desahuciado Va a ser la solución Con esta mujer Quédame yo aquí Con toda mujer Perdido en sus brazos Con este barco En alta mar Perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus buslos Con este barco En alta mar Perdido yo Con este barco Perdido en un barco Perdido en un barco ¡Ole, ola, olo! Perdida en un barco ¡Ole, ola, olo! Perdida en un barco ¡Ole, ola, olo! Perdida en un barco Al comenzar el mundo era otro Sin límites, de muros y fronteras Todo para todos, nadie pretendía más Por pánico, se armaron hasta el diente Y una invasión, tremían en la mente Una guerra viene, y otra que se va ¡Oh no! ¡Ea! Queremos paz y no la guerra Hay muchas armas en la tierra Queremos paz, queremos Cuando el amor aplasta el más fuerte Llega el dolor, la sangre y la muerte Una guerra viene, y otra que se va ¡Oh no! ¡Ea! Queremos paz y no la guerra Hay muchas armas en la tierra Queremos paz, queremos Iba de excursión Perdido en la selva negra En eso se me apareció Una fingida Una fingida Una fingida Ormiga Ella me contó Que alguien le quiere quitar su tierra Y no entiende por qué Y no entiende por qué Si siempre he estado ahí ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó en la selva negra? ¿Qué pasó, qué pasó en la selva? ¿Qué pasó, qué pasó en la selva? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó en la selva negra? La hormiga no tiene ver Que le destruyan su salva negra Ella siempre defenderá Su ordenación Pícale la panza y te va a pisar Pícale la panza y te va a moler Ya no te pueden dejar pisar Ya no te pueden dejar vencer Te quieren pisotear ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la selva negra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la selva? Te dieron de madrugada ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué pasó? Desde los libreros ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Oye, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la selva negra? Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te lloran Las que te lloran Rayando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Te lloran Traiendo el sol Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol El sol ya está saliendo Y yo apenas voy llegando Y hace varios días que el reventón no se ha acabado Siento que me voy a deshacer Me encuentro muy cansado Las presiones me agobian Ahora siento que te estoy tronando Pero en esta vida solo vives una vez Me voy de reventado, de cabeza me han detido Estoy agotado Estoy reventado Estoy tan agotado Pero no me puedo parar De la escuela me he expulsado Ahora sí no sé qué hacer Y mi nena me ha dejado por un fallo hippie fracasado Las colegas de trabajo Estoy agotando Estoy reventado Estoy reventado Y de cabeza me han detido Estoy agotado Estoy agotado Estoy reventado Estoy tan agotado Pero no puedo parar Estoy agotado Estoy reventado Estoy tan agotado Pero no puedo parar Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu ombligo Yo no te obligo, nena Déjame entrar Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditas tus pasiones Déjame entrar a calma Déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, ser tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo Déjame entrar Dicen que soy un hippie Indecente No me importa lo que diga la gente Solo me importas tú Déjame entrar Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame terminar en la alberca de tu ombligo Dejame entrar en toditos tus rincones No me importa lo que diga la gente No me importa lo que diga la gente No me importa lo que diga la gente Yo no te obligo de buscar la�cones Por qué lloras mi amor, que te fluye en la piel Te despiertas en el llanto con espantos de dolor Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe No sufras más, no mi bebé Eres la mariposa que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor Dímelo Un huracán y una mariposa Levanse a la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia al corazón Siempre ahí estaré, no te fallaré Desde el cielo lluvia al corazón Sol que lanza la esperanza, la esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, no, lluvia al corazón Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón, cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Y ha hecho lo que termina ¡Gracias! 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 ¿Y quién enjauló tu alma, amor? Déjame curarte, vida Déjame darte todo, mi amor Ángel Ángel, ángel de amor No te abandones No te derrumbes, amor ¿Quién ató tus manos, ató el deseo? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Déjame curarte, vida Déjame darte todo, mi amor Ángel Ángel Ángel, ángel de amor No te abandones No te derrumbes, amor Ángel Ángel Ángel, ángel, ángel Te doy, mi amor Ángel, ángel Todos me llaman el pestiburón El rey de los mares alados Todos me llaman el pestiburón El rey, el amante dotado Ay, 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 voy desafiando el amor En busca de algunas sirenas Ay, 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 voy mordiendo el amor Cuidado sirenas Ya ha llegado y está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey de la mar, tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón El que te come, mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Que ya llegó el tiburón Ay, 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 mamá Muy viejo, mi amor Y un sabote blanca Voy a pregunta DJ Saúl Iván Quedé ahogado entre tus muslos y tu miel Quedé dañado cuando te fuiste con él Quedé tan solo que he perdido la razón Caí en tu fuego y está quemando el corazón Como te abraste me metiste, me estás tallando el corazón Como te hablaste me perdiste, ay, 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 ay Estoy perdido en las venas de esta ciudad Extrañándote en la orilla de este bar Como una rosa que está en medio de la mar Me estás matando suavemente y sin piedad Como diablos te me metiste, me estás tallando el corazón Como diablos te me perdiste, ay, 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 ay Como diablos te me metiste, me estás tallando el corazón Como diablos te me perdiste, ay, 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 ay Si quiero vivir, tendré que olvidar Y voy a borrar tu amor Y voy a borrar tu amor Si quiero vivir, tengo que olvidar Ya me voy Ya me voy Muy lejos del pueblo Pagando maletas, guardando recuerdos de amor Ya me voy Ya me voy Rumbo al norte Dejo novia, mis calles, mi gente, mi México Ay, 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 ay Algún día yo volveré Ay, 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 ay Te prometo mi amor Te prometo mi amor No lloraré mientras camino El desierto y la luna se vienen conmigo No, yo no sé dónde va el tren Te lo juro mi amor Por ti volveré Por ti volveré No sé si comeré Ni dónde dormiré Pero con tu recuerdo del frío Me cubriré Créeme amor Créeme amor Se necesita valor Y no creo que el desierto y la luna Me den tu amor Ay, 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 ay Algún día yo volveré Ay, 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 ay Te prometo mi amor No lloraré No lloraré Mientras camino El desierto y la luna se vienen conmigo No, no, no sé dónde va el tren Te lo juro mi amor Por ti volveré Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Soy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Un poco el corazón No! No! No, no, no... No, no, no... No, no, que incluso No, 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 no... ¡No, no, no! Si, no, no, no! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, eh ¿Sabes cómo te deseo? No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega así No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Y nomes tú Conmigo tú alucinarías Y como no Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada a medias Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? Que porque escucho ese tipo de música Sienta que me gusta Oye mi amor Oye mi amor Oye mi amor Si yo no le hago daño a nadie Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensa la gente de mí En mi vida En mi vida y yo soy así Si yo no me vale lo que piensa en aprender En mi vida y yo soy así Porque me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiende y no comprende Pues te animo Porque me vale, vale, vale Me vale todo No puedes criticar algo Si conoces lo primero Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Te tengo una solución En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra que está mal en ti Porque me vale lo que piensen Hablen de mí En mi vida y yo soy así Si no me vale lo que piensen Hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entienden No sorprenden Pues ya ni modo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Mientras los reprimidos Andan aburridos Yo no ando Me jodido No tengo rotes Porque soy yo mismo Hablen lo que quieran Hablen lo que quieran Los maestros de mí Que piensan los maestros de mí Que piensan lo todo De mí Que piensan mis padres de mí Que piensan mis suegros de mí Que piensan todo el mundo de mí Solo tengo lo que decir Que piensan lo que yo técnico Que piensan los maestros de mí Que piensan los maestros de mundo Me voy a visitar Como un ser cantante Que el mundo gira, rápido Como un perro me has traído Como un perro enloquecido Si quieres manipular mi vida Me tienes bien tomada la medida Reconozco que me excitas Pero te pasaste de pistola Me quieres encadenar a tus caprichos Encadenarme a tus pies A tus bandas y a tu viento Como un perro me has traído Enloquecido Como un perro me has traído Enloquecido No soy tu perro No Busca tu perro No soy tu perro No Busca tu perro No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!